La Guardia Civil ha detenido a dos peligrosos delincuentes como presuntos autores de 19 atracos perpetrados desde el mes de octubre de 2014 en establecimientos comerciales del Cinturón Sur Metropolitano Granadino. Se les imputan ocho delitos de robo de uso de vehículo a motor, un delito de tenencia ilícita de armas, otro contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga y un delito de falsedad de placas de matrícula. La detención de ambos atracadores se produjo cuando un dispositivo de la Guardia Civil consiguió interceptarlos después de que asaltaran armados un establecimiento comercial en el municipio granadino de Cuyar, Vega. Desde que comenzaron los atracos, los investigadores de la Guardia Civil llegaron pronto a la conclusión de que los autores eran las mismas personas. Para identificarlos, se han ido descartando sospechosos hasta que el pasado mes de junio se centraron las pesquisas en los ahora detenidos. Uno de los atracadores cuenta con un amplísimo historial delictivo y desde el año 2011 está reclamado por cuatro juzgados de Jaén y Almería por su presunta implicación en nueve atracos cometidos en entidades bancarias de esas provincias. El otro ha cumplido condena en una cárcel colombiana por tráfico de cocaína. En la operación, la Guardia Civil ha incautado una escopeta de cañones recortados, dos pistolas, dos carabinas, munición, un cuchillo jamonero, ropa relacionada con los atracos investigados y dos plantaciones de cannabis que se localizaron en los domicilios de los detenidos. Tras uno de los registros, la mujer de uno de los detenidos ha sido imputada por un delito contra la salud pública.